Le hemos dicho de que cada formoseño nazca donde nazca tenía el derecho de realizarse en su propia tierra. Para eso había que generar la igualdad de condiciones. Tenían que tener salud, tenían que tener educación y tenían que tener el acceso a la tecnología, a la innovación tecnológica. Cuando eso solamente había en todo el territorio provincial, y acá le dije, basta de que las escuelas secundarias del interior, fundamentalmente, sean bachillerato con orientación pedagógica. Vamos a cambiar las currículas y tienen que ser el conocimiento que les sirva a cada uno de nosotros el lugar donde esté para poder modificar a través del conocimiento, a través de la educación, el lugar donde está y pueda vivir mejor individual y en comunidad. Cuando hoy existían solamente dos escuelas agrotécnicas. Una, la de Laguna Blanca y la otra, la de la ICI. Hoy existen 20, 18 escuelas agrotécnicas en todo el territorio provincial. Hoy existen 20, 18 escuelas agrotécnicas en todo el territorio provincial. Y hoy existen 20, 18 escuelas agrotécnicas en todo el territorio provincial. Porque son los ingenieros que están preparados para manejar todos los ambientes. La producción agrícola, la producción granadera y también la producción forestal. Porque un pequeño productor no se puede dar el lujo de tener 3 profesionales para atender una realidad, una sola realidad. Por eso esta carrera de ingeniería en producción es la única del país y no ha costado mucho que nos hagan el reconocimiento a nivel nacional para que ustedes puedan acceder al título universitario a nivel nacional. Nos costó mucho, ¿por qué? Porque en el lugar donde se resuelven esto, ¿quiénes estaban? Estaban los ingenieros agrónomos y los colegas, estaban los ingenieros agrónomos y los veterinarios. Entonces miraban eso y esto no es chicha ni limonada. Y lógico, cada uno quería llevar agua a su bolino hasta que tuvimos que ir, sentarnos, discutir y logramos que ustedes, con la ayuda por supuesto también del rector de la universidad, a la gente de la universidad de Formosa. Hoy podemos estar orgullosos de que ahí estén los hijos de los paimberos, en igualdad de posibilidades, en acceso a un estudio superior. De la misma forma, se ha hecho en la salud, se han creado 12 distritos sanitarios, 68 áreas programáticas, fortalecimiento de la atención primaria de la salud y la atención por complejidad creciente, llegando al último estadio que es el alta complejidad. Y dentro de poco estamos por inaugurar el Hospital Interdistrital Evita, más casi 24.000 metros cuadrados cubiertos en la ciudad capital. Gracias. 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 Gracias.